Vino en búsqueda de Alexander porque me quedó una pregunta inconclusa para todos tus fans y te decía ¿Qué le dirías tú ahora al Alexander Domínguez de 8 años? ¿Cuál sería el consejo que le darías a ese Alexander que estaba jugando fútbol y que no tenía idea que iba a tener el éxito ahora? Que siempre en la vida hay que confiar primero en Dios, que tratar de uno siempre se propone los objetivos y uno si se propone uno lo va a cumplir, cuando uno tenía 8 años mi objetivo era tratar de sacar a mi familia adelante, jugar al fútbol que es lo que yo desde pequeñito me ha gustado, pero bueno uno a veces no se imagina si puede llegar a cumplir su sueño pero siempre uno tiene que tener en la cabeza la mentalidad de que lo va a lograr, así que eso es lo que le podría decir a Alexander de hace 8 años ¿Listo? ¿Quedó claro? Ahora sí Alexander, muchas gracias